Debemos evitar la confrontación, pero creo que de ambos bloques lo que quieren es eso, confrontar de cara a la elección del fiscal general, que es el último eslabón que queda para que la CISIC venga a nuestro país. Es un bloque político, partido nacional y un sector del partido de PCH, uno o dos, tres miembros del partido liberal, pero realmente son objetivos políticos, pero trasfondo, porque usan tontos útiles para eso, el trasfondo es crear inestabilidad de cara a la elección del fiscal general. Lo que ha hecho el ingeniero Salvador Narrala, juntarse con las personas que una vez llamó corruptos y narcotraficantes. No, solo demuestra la incoherencia que él ha tenido en sus acciones, pero yo creo que es una desmedida ambición de poder, que la ambición de poder es válida en política, es la esencia, pero no puedes cuando tú vienes y te unes con los que criticabas y realmente pierdes toda credibilidad. Mencionaba usted, ingeniero, que le da como pena, porque no se toma ni siquiera fotos con él. Debería de hacerlo, porque cuando estábamos en esa coalición ciudadana, hace años atrás, estaba Nelson Ávila, el propio Salvador y yo, y dábamos conferencias de prensa, no nos encerrábamos, y lo hacíamos a puerta cerrada ni salíamos por la puerta de atrás, dábamos declaraciones a todos los medios y nos sentábamos y nos tomábamos fotos y nos dábamos la mano, porque a mí no me da vergüenza salir con Salvador o con Nelson Ávila. Espero yo que él salga ahí con David Chávez, con Tomi Zambrano, con Toño Rivera y que se dé la mano y todo, porque eso es lo que están planteando. Si no lo hace, ¿por qué le da vergüenza? Así de sencillo. ¿El Partido Liberal se mantiene al margen? ¿No va a pertenecer a este bloque? ¿O cómo ha quedado la situación del Partido Liberal? El Partido Liberal lamentablemente queda con el sí, no, sí, no, sí, no, depende de lo que le convenga. Dijeron que sí, luego vieron que la reacción fue negativa, entonces ahora dicen que no, no hay identidad, no hay unidad de criterio, lamentablemente.